Escúchelo, voy a decirlo ahora porque, de hecho, ya me dio sentimiento y no lo he dicho. Esto lo aprendí un día de Dios y lo entendí. Un sueño grande, escúchese, no un sueñito de eso de comprarte una bobería por ahí, no, no. Un sueño grande, un sueño que no es común. A veces son engendrados por medio del dolor. Me voy a repetir. Un sueño fuera de lo común, un sueño grande, un sueño poderoso, un sueño que va a afectar al mundo. Un sueño de impacto, un sueño que va a bendecir a otro. La mayoría de las veces son engendrados por medio del dolor. Me explico. Gente como yo, gente como yo, que nacimos en una pobreza extrema, en una necesidad real, que nunca tuve lujos en mi niñez, desarrollan un sueño de ayudar a, de prosperar y de ayudar a otros a que también salgan de la pobreza. Un sueño que Dios te dio, un sueño que fue puesto en tu interior, va a requerir mucha fe para lograrlo. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Un sueño. Oye, qué cosa. Esto es una conferencia de negocio. Pero yo siento al Señor ministrando ahora mismo. Ahora mismo, gente, que Dios se está tocando ahí, que el Espíritu Santo nos está tocando. Si te dan ganas de llorar, es el Espíritu Santo. Si sientes algo ahí, eso es el Señor. Dios es real. Dios es real. Ahora, número cinco. Alguien me dijo que es el cinco. Perfecto. Gracias, Iván. Número cinco. Hace falta mucha fe para lograr los sueños. De hecho, la biografía de los hombres y mujeres, más poderoso, dice que lograron lo que lograron porque nutrieron las semillas de la fe. Si tú lees, si tú lees la Biblia, hay un capítulo que se llama Los Héroes de la Fe. Héroes. Gente que hicieron cosas, uf, poderosas. Gente que tú conoces, has visto sus películas. Un José, un Abraham. ¿Ve? Eso es el nivel de la Biblia. Ese capítulo se le llama Los Héroes de la Fe. Porque todo lo que hicieron, lo hicieron a través de la fe. Fe. Pero si hablas con Henry Ford, te va a decir que necesitó fe. Si escuchas a Rockefeller, te va a decir, necesité fe. Si escuchas a Walt Disney, te va a decir, necesité fe. Si hablas con el doctor Herminio Nevarez, te va a decir, necesité fe. Por eso analiza el ciclo mental del éxito. El ciclo mental son cuatro puntos. Fe. La fe produce entusiasmo. El entusiasmo produce acción. Y la acción produce resultado. Lo voy a repetir. Todo comienza con fe. Creer. Cuando tienes fe, cuando crees, te entusiasmas. Tú crees que vas a lograr el sueño. Tú crees que vas a llegar. Entonces, esa fe, ¿qué te produce? Entusiasmo. Y ese entusiasmo, ¿qué produce? Acción. Tú no puedes estar entusiasmado con algo y estar con los brazos cruzados. No, el entusiasmo te lleva a la acción. Y es imposible que alguien que ponga acción sobre cualquier cosa, tenga un resultado. Y cuando tienes el resultado, cuando tienes el resultado, ¿qué aparece otra vez? Vuelves a creer. En otro nivel. Y al volver a creer, ¿qué aparece? El entusiasmo. Y el entusiasmo, ¿qué te lleva? A la acción. Y la acción, ¿qué te lleva? A otro resultado. ¿Ves? Y el resultado, ¿te lleva a qué? A volver a creer. Es el ciclo mental del éxito. Sin ese ciclo, no funciona la vida. No funcionan los sueños. Así que este punto es importante. Necesitamos, ¿qué? Fe. Y ahora, miren esto. Compártanle la página, rápido, vamos. Que le voy a dar aquí algo para que se le vuelva la cabeza. Compártanla, compártanla en sus redes y a su gente, vamos. Esto es importante. El sueño no puede ser de otro. O sea, tú opla y no puedes decirte, vamos a lograr esto para ti. No. Ni yo te puedo decir cuál es tu sueño. Nadie, nadie te puede dar un sueño. Nadie te puede decir que soñar. El sueño tiene que nacer dentro de ti. Tú no puedes dar a luz el embarazo de otra persona. Las mujeres dan a luz de lo que está en su vientre. La mujer no da a luz de lo que está en el vientre de otra. Tú no puedes parir un sueño si no está dentro de ti. Por eso, vas a tener dolores por ese sueño. Vas a sufrir por ese sueño. Vas a estar incómodo por ese sueño. Llegar el momento que ese sueño no va a caber dentro de ti. Y un día lo vas a dar a luz. Pero tiene que estar dentro de ti. El sueño es personal. El sueño es único. Y un día lo vas a dar a luz.